Estoy en un hotel aquí en Puebla, fíjense qué coincidencias de la vida, te peinas cuñado, lo que pasa está haciendo frío afuera y me puse la capucha porque me quiere dar gripa, creo que me está haciendo los estragos también, el periodo de sesiones fue muy intenso, hoy terminamos hoy a las 4 de la madrugada el presupuesto, fíjense, la gente no sabe, bueno algunos sí, pero en general no tienen por qué saberlo, los procedimientos legislativos, tú cuando discutes una ley o en este caso el presupuesto de egresos, se vota en lo general, después de un debate, regularmente hay los posicionamientos de los partidos, todos fijan cuál es su visión frente al tema, luego se abre una lista a favor y en contra, en contra y a favor, van los primeros en contra, para que tú digas qué es la argumentación que están dando, no me pueda responderles, no, es una ventaja de quien va a favor del dictamen, ayer el formato que se acordó fueron 6 a favor, 6 en contra, 6 en contra, 6 a favor y una vez que se terminó eso, todavía sería una lista, pero a partir de que se acaba la lista acordada, en este caso los 6, se pregunta si está suficientemente discutido y una vez que se dice que está suficientemente discutido, ahí para, y si se dice que no está suficientemente discutido, serán otros 3 y otros 3, así podría seguir hasta que el pleno decida que ya se debe terminar la discusión y luego Movimiento Ciudadano, ya, votas en lo general, se aprobó por 311 votos, pero en lo particular, esto es, por ejemplo, una ley trae 100 artículos y un partido decide de los 100 reservar, esto es separar para discutirlos aparte, tres artículos para hacerles alguna modificación, para quitarlos, para sustituirlos por otra redacción diferente, por las razones que argumenta y el pleno decide si acepta o no lo que está planteando alguien para modificar en lo particular la ley que ya fue aprobada en lo general. Movimiento Ciudadano reservó 50 artículos del presupuesto, 50 rubros del presupuesto, el Partido Encontro Social 17, el Verde 3, el PRD 35, el PRI 50, Acción Nacional 126, el PT solo una, Reserva ISO y Morena 3. A la una de la madrugada, el PAN y el PRI se retiraron, se dieron por vencidos, un poquito más tarde, minutos después Movimiento Ciudadano y también minutos después una parte del PRD, porque la parte mayoritaria no solo se quedó con nosotros y nos apoyó el presupuesto. A pesar de eso terminamos a las 4 de la mañana, entonces el desgaste del periodo que ha sido, fue muy intenso, yo creo que el PT cerró muy bien, muy muy bien la fracción del PT. Me tocó coordinarla ayer, yo soy vicecoordinador, me tocó coordinarla porque el compañero Reginaldo Sandoval se enfermó y fue una jornada difícil porque estaba tomado el Congreso, los accesos por manifestantes de Antorcha Campesina, entonces tuvo que hacer un operativo, ahora me pudo estar del otro lado, en todos los sentidos, el operativo para que nosotros pudiéramos ingresar a la Cámara, era muy mal mensaje que hiciéramos el primer presupuesto fuera de la Cámara, al margen de la legitimidad o no de las protestas, entonces ingresamos temprano y ahí estuvimos todo el día, tuvimos una reunión larga de la fracción, difíciles, son regularmente difíciles las reuniones con la fracción del PT. Luego fue Mario Delgado y eso ayudó mucho, se sintió contento, los compañeros ahí tuvieron un intercambio bueno con el compañero Mario Delgado y luego ya fuimos al pleno y en el pleno la fracción se portó de primera, la verdad, había un par de compañeros de Baja Sur que daban argumentos para abstenerse, yo consideraba que era un error pero no quise ya meterme en mayores fricciones o intercambios o lo que fuera y al final logramos que toda la fracción votara a favor, hay temas pendientes con los compañeros de Baja Sur que me parece que deben ser considerados como el que sea zona económica, como es la zona fronteriza, esperamos que logremos ese punto, el tema es que la fracción salió muy bien, muy, muy bien, yo en el debate no fui hoy tan durísimo, decidí tenderle un puente al PRI, si lo tomo no es su asunto y responderle fuerte al PAN, pero ellos no me están interrumpiendo como el penúltimo discurso que hice, entonces me pareció bien, mi intervención terminó a las cuatro, tres y media de la mañana, yo llegué a las cuatro a la casa, entonces pues eso te va, el cuerpo te va diciendo ya ponte, párale, entonces Reginaldo Sandoval le dio neumonía, está en el hospital desde el domingo, desde el sábado en la noche en realidad, ayer domingo, hoy ahí sigue, todavía no lo han dado de alta, ya se oye mejor, pero tienen que cuidarnos, es muy peligroso, y me tocó a mí ahí la responsabilidad y se portó muy bien el grupo al final, en el pleno se portó de primera, la verdad, estuvo muy, muy bien, y bueno, ando desde ayer sentía picor en la garganta, dije, me quiere dar gripa, y ando ahí batallando con eso, hoy me sentí mejor, mañego en agua fría como siempre, pero ahí traigo, y ahorita que salí está bastante frío, aquí Puebla 12 grados está, decidí venirme a Puebla, ciudad, además de que me gusta, íbamos a ir a Oaxaca, yo no hice planes para descanso, porque estaba muy incierto lo de la cámara, entonces originalmente, Oaxaca es una fiesta, siempre es muy bonito, y al final, ayer Manuel, compañero de Morena, que preside la Comisión de Energía, me comentó que el 31, Adán Augusto López, toma protesta como gobernador en Tabasco, amigo mío, camarada, buen compañero y amigo, y me dijo, no, ya nos dijeron que te iban a invitar, pues yo no he recibido nada, entonces hoy hablé con Adán Augusto, me dijo, no han salido todavía las invitaciones, que vamos a salir, creo que mañana, y sí, hoy es lunes, pasado mañana, ya con el tiempo encima, total, que voy a estar el día 31 en Tabasco, y decidí irme por tierra, irme ahí tranquilito, hoy duermo aquí, mañana en Córdoba, y ya, el pasado mañana estaré en Palenque, hace mucho que mi compañera no va a Palenque, deja prendida la luz, bueno, fíjate que da buena, mejor, gracias, vamos a ir a Palenque, y yo creo que nos va a dar tiempo de ir a San Cristóbal, y que también es una fiesta y nos gusta mucho, y el arte popular ahí, chiapaneco, es maravilloso, entonces, nos vamos a dar, yo creo que vamos a darnos todo ese paseo, y el 30, regresaré a Villahermosa para estar el 31 a la toma de protesta, entonces venía en camino, venía en camino cuando me llamó, no me acuerdo quién, Valfre creo, Valfre sí, Valfre Vargas, para comentarme que, que por cierto está también agripado, está tirado en cama, bueno, ya hoy debe estar mejor, ayer sí estuvo fregado, para comentarme que el compañero presidente había puesto un mensaje de que se había caído el helicóptero de Moreno Valle, y dije, puta, pues ojalá, que iba con su esposa, además, y dije, ojalá no les haya pasado nada, entonces me dice mi compañera cuando colgó, Valfre, yo creo que, pues se murieron, cabrón, se caeran de un helicóptero, le digo, pues quién sabe, porque puede haber sido el despegue, el aterraje sí es más peligroso, los dos son peligrosos, aterrizaje o despegue es el momento más peligroso, un helicóptero siempre es frágil, y este, en esas nos quedamos, yo vi la redacción del mensaje del compañero presidente, dije, uy, me temo que ya murieron y que no han decidido todavía ser oficial, la información, hablé con el diputado Romero Higgs para preguntarle que sabía, me dijo que tenía también la misma información sin confirmar, un poco más tarde me habló Valfre para decirme que ya Ciro Gómez Leiva lo daba como un hecho, después me habló mi hermano, creo, o el propio Valfre para decirme que reforma también, Omar, que es ahí compañero del equipo, Omar Sandoval también me dio la información, el camino se fue confirmando, yo planteé primero, como yo manejando, veía a mi compañera que redactara ahí, que lamentaba el fallecimiento, yo, déjale, o sea, exacto, yo creo que ya salió peor, ahora aparezco, quién sabe qué hiciste, ahora aparezco aquí fantasma, no voy a estar jugando con las luces, así está bien, no les digo aquí cómo le hacemos, bueno, y sigue jugando con las luces, les digo, entonces, este, se fue mucho el mensaje en realidad, porque, decía, que lamentaba yo el fallecimiento de Rafael Moreno Valle y Marta de Calonso, en el accidente iba a poner, pero se lo mandó así, ¿no? Y luego ya paramos ahí en una gasolinera y mandé yo el mensaje que, pues eso que lamentaba, la muerte de los dos. Y más adelante, empecé a ver comentarios sobre, pues esto, que en política las cosas no son personales, pero había gente que decía lo que Moreno Valle fue, o sea, entonces yo puse lo, fue terrible, que es un eufemismo para decir lo que fue, porque, esto digo, terrible, y su mujer, su cómplice, ¿no? Este, que yo los había combatido en lo personal por lo que representaban, este, y que lamentaba su fallecimiento. Entonces, la derecha, yo no sabía que la derecha estaba manejándola en Siria como si el compañero presidente fuera responsable de los accidentes o inclusive los asesinatos que haya, este, en el sentido de promoverlo, ¿no? yo no sabía que así estaba el ambiente de, de grave, o sea, la derecha es terrible, ¿no? O sea, ayer, vuelvo, ayer, en las intervenciones, solo les, lo observador dictador, todas las necedades, solo les faltaba decir, este, que iban a pedir la intervención humanitaria del ejército de Estados Unidos para recuperar la libertad y la democracia en México, solo eso les faltaba decir, o sea, van en ese caminito, hombre, está clarísimo, este, son muy irresponsables y muy hipócritas. Entonces, vuelvo al tema, yo no sabía que en paralelo había toda esa campañita, entonces, no, hombre, se me fueron encima, derechosos, contra vomitar todo su racismo, su odio, este, según ellos, indignados, pero con, o sea, que así de, no, no, del odio, todo el racismo, y, no, porque no era, este, algún comentario, que bien, o sea, tenían controversia con, pocos, con lo que yo había dicho, este, no, la mayoría francamente ofensivos, o hasta francamente amenazantes, y luego otros ahí diciendo que incitaba al odio, háganme el favor, y que había que buscar que mi cuenta, este, la quitaran, porque les encantaría, este, sueñan con ello, y, este, y me dio la oportunidad el bobo de Arne, porque puso, porque puso, queriendo ser el inteligente, entonces, ¿qué lamenta usted? Y le puse, mira, te lo voy a explicar gráficamente, si te pasara algo, lo lamentaría, pero eso no te haría mejor persona, porque siempre ha sido un imbécil, ¿no?, un cretino, ¿no?, porque antes se muere y ya, ay, tan bueno que eres, tan bueno que era, perdón, o sea, no, 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 hay seres humanos muy excepcionales, y seres humanos, como dije, eufemísticamente, terribles, ¿no?, entonces, su trayectoria, la de cada quien ahí está, y son los hipócritas, cuando Chávez estaba muy, muy grave de cáncer, este, decían que se muera, intelectuales, yo me acuerdo, estuve en la presentación de varios escritores en un evento que hacen en Cartagena de Indias, a mí Cartagena de Indias en Colombia, me gusta mucho, y por azares del destino estuve, creo que era enero, y este, y había varios escritores ahí, bueno, uno de ellos vomitaba, odio contra Chávez, Chávez ya estaba muy grave de cáncer, y se muriera, yo me acerqué, le dije, oye, si nosotros dijéramos de alguien de la derecha, que ya se muriera, que, ¿no?, nos dirían miserables, inhumanos, no tienen, este, ningún sentimiento de empatía, de el mínimo de humanidad, y tú con un desparpajo que estás deseando la muerte de otra persona, puta, qué fuerte, cabrón, este, muy hipócritas, me recordaba hace rato mi compañera, cómo promueven la pena de muerte, dicen dolerse frente a la muerte, pero promueven la pena de muerte, además a quien orillan, a este, a condiciones de criminalidad, acabo de leer, no lo acabo de leer, pero lo comenté en la charla pasada, un libro de Kakuchi, sobre Bonot, se llama el personaje, un anarquista final, se lo dice en principios del 20, el libro no deja lugar a dudas, es una novela, de cómo, los condenados de la tierra, cómo la mayoría del pueblo, de cualquier lugar del mundo, está de entrada, condenado, que se lo lleve la tierra a las muchachas, y sobre todo en esas épocas terribles del capitalismo, y ahora en estas épocas terribles del capitalismo, feroz llamado neoliberalismo, que vuelve otra vez a ser brutal, salvaje, inhumano, bestial, este, entonces tú, mandas a la gente, a la, aquí está, a ver unos niños ahí, que venía caminando, aquí por el centro de Puebla, pobrísimos, con su mamá ahí, sentados en el piso, vendiendo cosas, pues esos niños están condenados, a que se los lleve la tierra a las muchachas, en el mejor de los casos, pues van a ser pobres, en el peor, pues van a acabar ahí, en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia, si no construimos los caminos para salvarlos de ello, que el, por cierto, el presupuesto tiene buena parte de esa énfasis, al dar becas desde el, desde preescolar hasta la preparatoria, el dato que tengo, es que en el caso, por ejemplo, de los jóvenes preparatorianos, todos tendrán becas, todos son todos, más allá de sus calificaciones, más allá de todos, universal, entonces, pues eso va ayudando, a que salgan adelante, ya que se generen otras condiciones, yo lo he dicho en mi caso, yo vengo de una familia pobre, si no hubiese tenido oportunidad de ir a la universidad, a mí la universidad me cambió la vida, este, no hombre, se me habría chupado la bruja, entonces, y ellos plantean la pena de muerte, o sea, promueven la muerte, promueven el sufrimiento, promueven la desigualdad, promueven la injusticia, este, pero no digas tú, algo ahí con franqueza, porque entonces, si se desgarran las vestiduras, total, si es terrible, hombre, que haya perdió la vida, la verdad es que, si lo sentí, ni más, porque no es personal, hombre, en política, las cosas no son personales, yo, no odio a ninguna, a ninguno, yo, a Calderón, ustedes, Felipe, se agarró el corazón de Jesús Calderón, o sea, creen que le deseó algo mal, ninguno, hombre, ninguno, al cabeza hueca de Fox, a Peña, lo recibí, lo traté bien, pero ya se iba, que se vaya, este, yo creo que la gente en marzo va a plantear que se les juse, este, de corresponder al Poder Judicial hacerlo, nosotros los, promover las denuncias, pero al Poder Judicial, emitir las sentencias, yo creo que no van a hacer nada, francamente, los cabrones del Poder Judicial, pero bueno, esa es otra cosa, el tema es que no es personal, hombre, a mí, francamente, nefrión y calor me dan, yo lo que quiero es que la gente viva en mejores condiciones, me mueve el compromiso, el amor a la gente, ahorita que andaba ahí en el centro de Puebla, muy bien la gente se porta conmigo, muy, muy bien, muy cálida, la verdad, y este, y si veo el peligro de la polarización que hay en el país y del odio que promueven, que estos que hablan de odio, ellos sí que promueven el odio, es bien irresponsable lo que han planteado de nuestro gobierno popular, que, que, o sea, Moreno Valle no era un adversario de compañero presidente, no estaba confrontado con él, no estaba haciendo una labor de oposición, de estar poniéndole el dedo en la llaga y tal, no, 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 quiero entrar en materia ahorita porque, este, solo en atención a los familiares, amigos de quienes hoy perdieron la vida, pero, francamente, este, son tan necios los que andan diciendo tonterías, no, a ver, todo mundo, eh, aquí en Puebla señalado, señalaba a Moreno Valle vinculado a los grupos de robo de combustible, por poner un ejemplo, pues, ahí hay problemas, y los grupos de otro tipo de niveles de delincuencia peligrosísimo, ahí hay problemas, no hay ninguna especulación, puede haber sido un accidente, puede haber sido una falla, puede haber sido cualquier cantidad de cosas, pues, que hagan la investigación y que decidan, pero sería tan irresponsable decir, este, por los orígenes de las actividades que hacía Moreno Valle, sucedió lo que pasó, como decir, más irresponsable todavía decir, que el gobierno popular tiene alguna responsabilidad, cuando el gobierno popular no, pues, no estaba confrontado con Moreno Valle, y el coordinador de la fracción del PAN en el Senado, no hubo ninguna, ni siquiera una discusión ríspida, este, con él en posiciones que tengan que ver con el gobierno, esos no somos represores, el león cree que todos son de su condición, compañero presidente, el observador no va a reprimir, nunca, está, no está en su convicción, no está en su forma de hacer política, este, bueno, la propia toma que hicieron de la Cámara de Diputados, pues, no debió, o sea, no debió haber sucedido, simplemente con vigilancia policiaca, no con represión, simplemente con vigilancia policiaca no había sucedido, ustedes creen que a nosotros nos iban a dejar algún día poner cadenas en las puertas de acceso, o de los diferentes accesos de los diputados, no nos dejaban ni acercarnos a la puerta, nosotros sentarnos en el piso, y sentados íbamos tratando de alcanzar lo más de entradas existentes, sentados, y nos madreaban igual, solo por sentarnos en el piso, entonces, este, ya parece que nos iban a permitir que tomáramos la Cámara como se tomó en los días pasados, o sea, nuestro gobierno no metió las manos para ni siquiera, este, evitar que se manifestaran como lo hicieron, el primer día de la Cámara, que estuvimos ahí el viernes pasado, este, eran las ocho de la noche, cuando apenas iban saliendo trabajadores, trabajadoras que tenían familia, hijos, problemas que atender, y se quedaron ahí atrapados, por la protesta, nosotros no, hombre, con los cercos de afuera, que decíamos a los trabajadores, oiga, no, no se vengan a pelear con nosotros, somos presionados, que tengo que entrar, y casi te querían, este, agredir, y nosotros no estábamos impidiendo la salida de nadie, salía a todo el mundo, y ni siquiera estábamos en las puertas, sino en los lugares donde la propia policía había cortado, los accesos, este, no, hombre, imagínense que hubiéramos hecho lo que hicieron en estos días, no, es muy, 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 muy jodido, muy jodido de parte de la derecha, de estar haciendo estos señalamientos al compañero presidente, pues ya ellos harán la investigación, yo creo que por primera vez ante una cosa a este tipo se va a saber la verdad, de qué sucedió, va a ser parte de los cambios que se están promoviendo, no se ocultará qué pasó, y quién está detrás, hasta donde se conozca, este, y, pues, todo el mundo sabremos, ¿no?, y por supuesto que habrá debate, controversia, este, descalificación, pero, pues, eso es lo que está sucediendo, yo lamento cuando murió Mourinho, que era tipejo, tipejo, corrupto, miserable, este, español, violando la constitución, lo demostré, este, me, a mí, yo humanamente soy muy, este, empático, no, no soy para nada rencoroso en esas cosas, y este, Mourinho había sido terrible, y cuando murió me, me, sí, me pegó, porque andábamos en Hidalgo, me acuerdo de una gira, Zambrano estaba allá, se iban a reunir con él, creo que él fue el primero que me lo comentó, y yo dije, no hombre, no, cierto, y sí, y luego fui a unos tacos ahí en Álvaro Obregón, hicimos algún comentario, mi compañero y yo, y después dijo un tipo, tergiversando, era totalmente falso, yo estaba festinando, como ya, eso es una cobardía, es una cosa torpe, miserable, no, o sea, estinar que alguien se muera, este, no, o sea, eso no, no tiene sentido, no, la verdad es que, este, y así, igual, ahí el venenito, no, ahora, no, hombre, ahora peor, porque como está, ahí sí, mi comentario está, y ahí está, y lo sostengo, lo sostengo, y podría profundizar, pero no es, este, no es el momento, de hacerlo, ya lo haremos, un tipo me puso una sarta, de barbaridad, no, no de barbaridad, sino de cosas duras, sobre este, sobre Moreno Valle, diciéndome que, que no era el momento, pero, y las pone todas, y que yo, nada, o sea, yo solo le dije, que era terrible, y tú pones una sarta, de cosas, qué bueno que lo compones, claro, no, en fin, terrible, trágico, el accidente, alguien por ahí comentó, que habían, encontrado los cadáveres calcinados, este, terrible, en forma de morir, este, es más, yo le venía comentando, a mi compañera, porque, pues, ni modo que no, pienses, ahí en todas las cosas, que debe ser, todo horrendo, aunque estés volando, y de repente, sepas que te va a chupar la bruja, el tiempo, entre, entre que te das cuenta, y la caída, de ser, verdaderamente, este, una cosa de pesadilla, qué manera, más, fuerte, de perder la vida, este, qué fecha, no, para sus familiares, para sus amigos, para la gente cercana, terrible, porque ahora, cada 24, queda ahí, sellado, este, no, está, está fuerte, el asunto, ya investigará, nuestro gobierno, ya se sabrá qué pasó, y yo, reitero, mis condolencias, sinceras, sobre la pérdida, de Rafael Moreno Valle, y Marta Erika Alonso, vi, que el Congreso Poblano, que tendría, la obligación, de convocar, de inmediato, a nombrar, un, interino, que me imagino, no sé, cuál sea, que diga la Constitución, si por la, este, cortedad, del tiempo, me voy a la Constitución, para no ser, para nada, malinterpretado, la Constitución, establece, que si el Ejecutivo, falta, en los dos primeros años, tienes que, obligadamente, convocar a elecciones, extraordinarias, después de dos años, un día, el Congreso, elige, a un, no sé si el nombre, es interino o sustituto, para lo que resta del periodo, este, en el caso, de cada Estado, pues varía, no, hay, hay quienes tienen, una situación, similar, a la Constitución, política, de los Estados Unidos, mexicanos, esto es, que si faltan, los dos primeros años, se convoca, de inmediato, elecciones extraordinarias, y hay quienes, tienen, en diferentes plazos, supongo, yo, no, no, no conozco, la verdad, la situación, de las constituciones, políticas, locales, y por supuesto, que no tengo ni idea, de cuál, qué es lo que establece, la Constitución poblana, lo que sí debe establecer, es evidente, es que el Congreso, debe nombrar a alguien, por el tiempo, ya sea, hasta la realización, de elecciones extraordinarias, y de toma de protestas, si fuese el caso, o hasta cumplir, el periodo, este, establecido, Morena tiene mayoría, en la Cámara, de diputados local, entonces, este, pues hay, un, una situación, hay que se tendrá, que resolver, por lo pronto, leí, que el Secretario de Gobierno, queda como encargado, del despacho, tanto por las fechas, por las condiciones, por, este, prudencia, y yo, me imagino, que pasando estas fechas, pues allá de, los primeros días de enero, se convocaran, para, tomar la decisión, de nombrar a quien, este, tome la responsabilidad, supongo que temporal, del gobierno, del estado, de, de Puebla, es una, situación, muy fuerte, porque, pues simbra, simbra, partido de acción nacional, simbra, la cúpula, de, se ha movido en torno, estaban muy confrontados, con Moreno Valle, Anaya, el hipócrita, de Calderón, de Felipe, del Sagrado Corazón, de Suscalderón, Nojosa, pero, en esta situación, pues sí, sí es, este, sí es una situación, dura, difícil, pues eso, quería yo comentarles, en realidad, iba a hacer la charla, para platicar, lo del presupuesto, que, en términos generales, yo creo que es un presupuesto, para el pueblo, ya comentaremos, con detalle, pero, pues como sucedió hoy, lo del accidente, y la, el fallecimiento, de, estos dos personajes, de la política, poblana y nacional, este, pues era, tema, obligado, mañana, salgo, rumbo a, Córdoba, porque me voy, por, por tramitos, estoy, llevándomela con calma, estoy, no tengo prisa, y este, y, para no, cansarme mucho, realmente, recuperar fuerzas, y, el, pasado mañana, espero estar ya, en, en Palenque, les mando un abrazo, que la pasen súper bien, yo soy ateo, eso ya, ya nos vamos a acostar, en un ratito, la verdad es que, este, pues mi madre murió el año pasado, pero mi mamá era, no, no, no ha ayudado mucho, las cosas de, de la familia, de la integración familiar, era complicada mi madre, la verdad, sea dicha, entonces, no era el eje articulador, lo fue mi abuela, y luego, pues un poco ahí, con Mónica, mi hermana, este, ahí, vamos, mi mamá incluida, pero, a veces iba, a veces no, este, luego, además, saben cuál es la dinámica, en las familias, cuando ya, uno crece, este, te toca, o Navidad, o Año Nuevo, con la suegra, con los suegros, este, y entonces, a veces, pues una fecha, coincidían la mayoría, y en otra estaba más tristón a la reunión, la de Nochebuena, o Año Nuevo, mi hermana, la de viaje, fuera, entonces, este, mi otra hermana, Rosalía, también salió de la ciudad, y Raúl y Manuel, pues ahí se, ahí se quedaron con sus familias, nosotros, nosotros, yo hoy en la mañana, decidí, después de dormir, un buen tramo, este, después de haber llegado, en la madrugada, dije, no, vi que había este lugar, me gusta, aquí en Puebla, entonces, conseguí una habitación, todavía, aquí estamos, a toda madre, mañana saldremos, pues en la tardecilla, después de la una, rumbo a Córdoba, además, mañana está cerrado, todo, saldremos rumbo a Córdoba, me quería quedar en el Pozal, la Loma, pero está lleno, ya no me acuerdo, cómo se llama el hotel, donde tengo reservación, es un hotel que no conocía yo, este, son como departamentitos, a ver qué tal está, y luego ya, espero caer a Palenque, estaba lleno, quería ir al Misión, que está, es un hotel de cadena, pero el de Palenque, es muy bonito, tiene, hay changos en los árboles, y tiene unas áreas verdes enormes, las habitaciones son, pues así, de hotel, de cadena, pero el lugar es muy bonito, y ya estaba lleno, es un hotel grande, estaba lleno, yo creo que había bastante gente, pues que aproveche estos días, para ir a Palenque, entonces, veremos dónde consigo, hospedaje ahí en Palenque, y luego ya me sigo, este, el plan es llegar hasta San Cristóbal, veremos, les mando un abrazo, que descansen, pórtense bien, este, no bueno, que celebren, verdad, yo como ya, ya me quiero ir a dormir, ya estoy mandando a descansar, no, no, que la pasen a toda madre, con su familia, con sus amigos, con quien han decidido, reunirse, y este, y nos vemos el próximo lunes, yo estoy seguro, de que hagamos, todo el mundo decía, que a partir del día de hoy, y hasta el 7 de enero, todo el mundo, se adiós, pero, pero, este, pues ya, ya veremos, cómo están las cosas, y si hay, yo, el 31, tengo que estar en Villahermosa, Tabasco, en la toma de protesta, regreso por avión, a, el DF, porque el primero voy a, Francisco y Madero, en Coahuila, luego tengo una reunión en Torreón, por la noche, y luego en la mañana, tengo una reunión, en una comunidad Torreón, donde quieren hacer una fábrica de Cianuro, antes de regresar al DF, había decidido hacer, qué bueno, ya iba a terminar, pero comento esto, porque es otro tema importante, unos minutos más, el compañero presidente, el observador, decidió poner a la venta, una parte, del campo militar número 9, efectivamente hay diferencias, Peña quería vender todo, 8 y medio millones de metros cuadrados, de bosque, y el compañero presidente, el observador, una parte, este, yo salía a decir, que era una barbaridad, y que los criterios, la crítica, aplicaba igualito, para un caso, y para el otro, hay diferencias, sí, en un caso era todo, en el caso del compañero presidente, dice él, solo sobre la zona impactada, esto es donde ya se construyó, y ahí quiere construir, unos departamentos de lujo, para de ahí obtener dinero, él mismo dice que no es mucho, para la Guardia Nacional, es un error grandecito, es un error grandecito, porque, primero, es una zona ya, muy complicada, el coronel Gallardo, hizo un documento, que le costó la vida, donde decía, que los problemas de movilidad, y de abasto de agua, hacían que no te fueran, a dar las licencias, correspondientes, para hacer la construcción, y que por lo tanto, hablar al general, sin fuegos con Mancera, para que le diera la autorización, y Mancera se la otorgó, efectivamente, este general, después salió de ahí, lo mandaron a Cancún, y ahí un día apareció, amaneció, muerto, dijeron que se suicidó, por eso les digo, que si el complejo habitacional, se va a llamar, coronel Gallardo, nosotros nos opusimos durísimo, y mi compañera, y un servidor, fuimos amenazados de muerte, en serio, vivimos precios muy fuertes, y durante ocho meses, denunciamos, sin que saliera nada, más que en las redes, y los propios compañeros de las redes, tenían miedo de difundir, la información, es un despropósito, ahora, se opuso Bartlett, se opuso Laira Sansores, que ya salió a decir, que no está de acuerdo, se opuso Mario Delgado, me opuse yo, nosotros centralmente, y luego ellos entraron a apoyarnos, y Claudia Sheinbaum, había dicho que iba a revisar el tema, y ayer vi, o hoy, ya no me acuerdo, un encabezado, porque luego, lo que dicen encabezados, lo que dicen anotados, son cosas diferentes, que supuestamente, ya no le iba a complicar, cuando parecía que, que el gobierno, o el DF, podía tomar la determinación, de no otorgar los permisos, porque claro que puede hacerlo, el compañero presidente, dice que va a ser una consulta, yo creo que no debería ser una consulta, y que debería detenerse, esa obra, yo había decidido, hacer una protesta, muy fuerte, el 3 de enero, en el campo militar, número 9, pero ya que decidió la consulta, pues, no me voy a conflictuar, y lo que voy a hacer, es entrar al debate, y voy a estar, argumentando, de por qué, y la gente, que vaya a votar, contra la venta, del campo militar, número 9, porque tú empiezas, la construcción ahí, así han devastado, toda la zona de bosques, de la Ciudad de México, no, no solo es esto, y el bosque, se va a respetar, y luego, se van comiendo el bosque, fueron secando el lago, o sea, esa es la manera, de empezar a, hacer pedazos una zona, y hoy, Congreso de Constitución, y Reforma, es terrible, de tráfico, es una pesadilla, sin una sola vivienda más, ahí en esa, en esa área, el problema del agua, es también, muy fuerte, y por qué van a vivir ahí, ricachos, en esa zona, o sea, austeridad, austeridad, no, tenemos que, y ahí sí les va a generar, un espacio privilegiado, para quienes tienen mucha lana, este, para que cumplen un departamento, por favor, o sea, no, 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 que paguen sus impuestos, los 16, que concentran 143 mil millones de dólares, los oligarcas mexicanos, y de ahí sale, pero de sobra, para la Guardia Nacional, y para Seguridad Social Universal, y para educación, y para todas las cosas, que ahora no alcanzó el dinero, ahí hay recursos, más que suficientes, entonces, no haré la protesta del 3, yo hoy me iré a instalar, la verdad es que me iré a plantar, el 3 de enero, las puertas del campo militar número 9, pero con el planteamiento de la consulta, considero que no tiene tampoco sentido tensar de más, y vale la pena meterse a la discusión, al debate, a las razones, a los argumentos, para que, ya que no quieren parar la obra, la gente decida detenerla, este, yo confío, confío en la gente, confío en el pueblo, y con la información que vemos, creo que podemos ganar, la consulta, aunque mi convicción es que, ya lo dije, la consulta no debería realizarse, y que de ninguna manera, debería, ni siquiera plantearse, la venta de un solo milímetro, del campo militar, número 1F, les mando un abrazo, que la pasen a toda madre, por acá nos vemos, no alcancé a ver ahí, ninguna de las preguntas, pero, así va, ay, cariño, ¡Gracias!